¿Usted es marxista? Yo no soy marxista, en eso yo no le podría decir... El marxismo es... ser marxista hoy en el mundo es ser dogmático. Yo no soy dogmático. ¿Su movimiento es comunista? A mí no, en absoluto. No son comunistas. Y la inmensa mayoría son católicos, como es la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y un hombre católico no puede ser marxista.